Voy a ver qué puedo ver en mi laptop de Apple Mac. Waaa-a-a-a-a-a-a-a-a-jú-el juego de Andy Beard Slins of Frenzy. ¿Qué? Se jodió mi laptop. A ver, a ver, uy, 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 uy. Waaauuuuuaa... la macbooker de otto... me la voy a robar jajajajaja vieron eso... oh oh madeleine robo una macbooker de apple sin comprar hay que llamar a la policia la policia de camisa verde madeleine se robo una macbooker de apple sin comprar Atrápala antes de que vaya a algún lado Si, ya tengo la Macbooker de Apple y ya no está jodida Aja, aquí está Madeline, se robó una Macbooker de Apple Voy a llamar a tus papás Ay, no, policía verde me está persiguiendo, voy a correr Ya te atrapé Madeline, vámonos a la cárcel por robar No, 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 suéltame Madeline, estás castigada por 999 años por robar una laptop sin comprar